El presidente Felipe Calderón anunció un apoyo decidido a la filmografía nacional que esta sea, dijo, la oportunidad para una segunda era dorada de las pantallas grandes en nuestro país. El presidente Felipe Calderón inauguró el primer congreso de la cultura iberoamericana dedicada al cine y lo audiovisual, en donde aseguró que su gobierno está dirigido a fomentar la educación, creación artística y a fortalecer la infraestructura cultural. Ante cineastas, actores y actrices como Silvia Pinal, Pedro Armendariz y Antonio Banderas y como testigos de honor los príncipes de Asturias, el mandatario federal aseguró que entre las acciones realizadas se encuentra el apoyo decidido a la filmografía nacional. En 2007 y 2008, por medio del estímulo fiscal, se han autorizado apoyos a 77 proyectos fílmicos por un monto de 825 millones de pesos, 20% más de lo asignado a la producción cinematográfica en el sexenio anterior, lo que ha permitido que en 2007 se filmaran 70 películas, la cifra más alta en 17 años. Y al igual que el cine mexicano, ocupó una época de oro en el siglo pasado, el jefe del Ejecutivo se pronunció a favor de que esta sea la oportunidad para una segunda era dorada de las pantallas grandes en nuestro país. En el Centro Nacional de las Artes, Calderón Hinojosa dijo que los mexicanos hemos tenido la oportunidad de apreciar exposiciones de gran valor universal, así como el rescate del patrimonio histórico de México y la realización del Foro Universal de las Culturas en la ciudad de Monterrey. En México estamos convencidos de que la preservación de nuestro enorme legado histórico y artístico y el poner al alcance de toda la sociedad las más grandes representaciones del arte mexicano y universal brindan a todos los mexicanos la posibilidad de vivir mejor. Calderón Hinojosa parapreció al cinefotógrafo mexicano Gabriel Pegueroa, quien dijera a uno de sus maestros que a pesar de no conocer el funcionamiento de una cámara, se sentía capaz de hacerlo. Así, con el impulso del genio, comienzan su obra los grandes artistas, como lo sabe don Manuel de Oliveira, o don Carlos Saura, o don Arturo Ritz, están aquí presentes. Este congreso es una oportunidad para estrechar los lazos de amistad y cultura entre los países iberoamericanos, sostuvo Felipe Calderón. Para México al día, Atlante Muñoz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!